Reciban el saludo de su servidor Dante Abac en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy tenemos nuestro invitado Este frejol, miren que hermoso, grande, lleno de vida El payar, el payar es un alimento asociado aquí en el Perú de las culturas pre-incas Además de ser muy sabrosa, muy rica, muy nutritiva Contiene proteínas, potasio, fósforo, folatos, hierro Ideal para los niños, para los adultos mayores, las mujeres gestantes Por eso que en nuestras fuerzas militares, en nuestra fuerza aérea Tienen un plato que se llama el FAQ Frejoles, arroz y pescado Frejoles todos los días, el frejol, que no falte nuestro frejolito en casa todos los días Y hay una gran variedad Y el payar es una muy buena alternativa Muy fácil de germinar Es muy fácil de germinar y en 4 o 5 meses vamos a estar cosechando nuestro payar en nuestra propia casa Si lo vamos a sembrar en el macetero Puede ser también en un costal Porque el payar tiene hasta un metro y medio su raíz se va de profundidad Para que desarrolle bien una maceta que tenga mínimo un metro de profundidad Podemos tener ahí 3 o 4 plantitas de payares juntas También requiere un tutor, el entutorado, para que le sirva de apoyo y pueda cargar el payar La siembra es directa, en este caso lo vamos a hacer por almácego En el estudio, su siembra es directa Los frejoles pueden sembrarse directamente Aunque también se pueden sembrar por almácego Si es para nuestro jardín, nuestra casa, no nos podemos complicar Hagamos un almácego y después lo podemos trasplantar Cuando es una producción un poco mayor se recomienda siembra directa Como es una semilla dura, es una semilla seca Remojar 24 horas antes, ponerlo en remojo Antes de ponerlo en remojo podemos desinfectar la semilla En un litro de agua ponemos 3 gotitas de cloro Dejamos 3 minutos y ponemos a remojar nuestra semilla ahí por 5 minutos Para desinfectarla de hongos, posibles bacterias dañinas Después cambiamos esa agua, enjuagamos, cambiamos el agua Lo dejamos remojando en agua limpia, en agua pura De un día para otro Yo acá tengo unas semillas que tienen 5 días, 5 días en agua Les voy a enseñar esta belleza Ya tienen su raíz, como vemos ahí Es una raíz grande, fuerte y está lista para plantar Como lo he logrado ponerlo en 5 días así Le voy renovando el agua todos los días ¿Por qué? Porque si no el agua se fermenta Y lo que dicen los chicos, los ancochas, la cocina Si queremos tenerlo así, tenemos que cambiar el agua todos los días Hemos dicho que el agua es uno de los principales germinadores Pero también es uno de los principales disolventes Miren la raíz que fuerte que está Pero es importante, no solamente la etapa de germinación Que suele ser muy fácil y muy sencilla Yo también lo puedo sembrar directamente al macetero O al bioguerto o al jardín Y va a germinar y va a nacer Se siembran de 2 o 3 semillas Aquí tenemos nuestra maceta Que la vamos a hacer como almácigo Y aquí en esta maceta Ya está con el sustrato que es 80% tierra del jardín 20% de compost Mi tierra del jardín es tierra limpia Que ya ha sido preparada Y pero ha tenido plantas Por eso es que le pongo 20% de compost Siempre para enriquecer esta tierra Esta tierra ya está humedecida Siempre antes de sembrar hay que humedecer el suelo Trabajar un poquito el suelo Abonarlos en el bioguerto Y humedecerlo Yo voy a sembrar acá Y a estas plantas que me están pidiendo Me están gritando Ahí las escucho Dice Dante ponnos una vez en el suelo Ya quieren brotar Quieren dar su fruto Tienen que tener paciencia Chicas Vamos a sembrar 3 juntas Las vamos a sembrar De esta forma Echadas Hacia abajo Y aquí ya está saliendo Como ve que está abierta Ya está saliendo sus hojitas Como tienen una raíz Miren Tienen una raíz hacia abajo En este caso Voy a ver para que vean ustedes En este caso Con mi dedo Hago un huequito De un Aproximadamente Para que ingrese la raíz Ahí Como hemos sugerido siempre La semilla Se entierra El doble De gruesor Miren Este gruesor De la semilla Es grueso Más o menos Le vamos a echar Le podemos echar Unos 3 centímetros De tierra preparada Y ahí Volvemos A regar Voy a regar Con esta agüita Que tenía Esta semilla Esta semilla Ya está germinada A brotar muy rápido Al payar Le gusta A la tierra Un poco franco Arenosa Que esté un poquito Con arcilla La arena Si es una arena Como envía sabor Estamos en esta parte Del Perú Hay que preparar La tierra Con compost O con humus Para que Tenga un buen suelo El payar Es una planta Familia De las Luguminosas Me va a nutrir El suelo Le va a poner Nitrógeno Al suelo El nitrógeno Sirve para que Las plantas Crezcan Entonces ahí Donde he sembrado Mi payar Después puedo sembrar Una planta De tomate De ají De lechuga Y va a crecer Muy bien Además una vez Que coseche Mi payar Con las hojas Y con el tallo Del payar Lo puedo picar Y lo puedo agregar Al suelo Como un abono verde Hay que tener cuidado Como siempre Con los insectos Plagas La mosquita blanca Aquí en el Perú Como en muchas partes Del mundo Está como la gripe Ahora Vamos a hacer como El COVID-19 Como el coronavirus Donde hay una plantita Ahí viene nuestra Mosca blanca Y se pone Abajo De las hojas Porque le gusta vivir ahí Que no le de la luz El sol directamente Y estas se alimentan De la savia De las plantas Debilitan las plantas Comienzan a haber hongos Y otros problemas Otros insectos Plagas también Entonces Es importante Controlar desde el inicio Una vez a la semana La podamos Regar con agua De rocoto Con agua De una planta Aromática Hierba luisa Manzanilla Plantas aromáticas No le gustan A los insectos Plaga Entonces preventivamente Antes que venga La plaga Y asociar Con sabodia O con ajo Siempre El olor Va a ahuyentar A los insectos Plaga Si lo va a sembrar En el bioguarto O el jardín El marco De plantación La distancia Entre planta Y planta Minimamente Un metro Para que crezca Porque tiene una raíz profunda Las plantas compiten No solamente Por los rayos Del sol a luz Sino también En el suelo Por los nutrientes Las raíces Es importante Para tener una planta fuerte Tener este marco De separación De un metro Entre planta Y planta Si usted quiere Seguir desarrollando Más estos temas De agricultura Le recomiendo El libro Agricultura urbana Desde los hogares Escrito por Elvira Espinosa Arias Y su servidor Dante Abag Aquí encuentra Cinco capítulos Del tratamiento Fitosanitario Los abonos Las siembras Los almácigos El calendario De siembra También Y mucha información Importante Este libro Está solamente A cinco soles A los amigos En el Perú Dos dólares A los amigos En el extranjero En la descripción Del video Está nuestra cuenta En el Banco Continental Y en el Banco de Crédito Lo puede pedir Al correo electrónico Famenaves Arroba Gemay Punto com Y también Los invitamos A seguir Navegando En nuestro canal De Youtube Donde tiene Mucha información Tenemos un video Muy interesante Todo sobre El tratamiento Fitosanitario Cómo curar Las plantas Con plantas Cómo prevenir Un video De una hora El video De los abonos De otra hora De la siembra Entre otros videos El canal Se llama Dante Ricardo Abag Zapata Y también A nuestra página De Facebook Como Viveros Sin fronteras Muchas gracias Gracias